¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos donde está! ¡Suscríbete al canal! Voy a volar. Esta camper dispara todo rápido. Es bastante la polla. No te inmoleses. Voy a ir cogiendo cosas de estas. Si me dejan, es que no me han dejado. Asco, por aquí no voy a poder disparar. Voy. Me acabo de dar cuenta que esta camper es automática. Au, no. Explosiones no. Explosiones, caca. Joder, no sé tirar la torreta. Me cago en... Pues nada, no quiere tirar la torreta. Da igual. Vale, estoy sin balas. Dios, que granada. Dios. Pero que... Un estibador por la espalda. Y no es el jefe. Muérete. No, 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 no rambles. Tío, le estoy fallando todas las putas balas. ¿Dónde estás, Juanpe? ¿Dónde estás? Ah, vale. Menos mal, joder. Necesito vida, tío. Pero no me dan vida. A rebusca. No sé si eso lo hago. A rebuscar, a rebusco. No. Madreta música de dubstep, tío. Está más fuerte que la recordaba. Aquí arriba había algo. Y es dubstep. No me pega. Vale, cogí una pistola sin darme cuenta, ¿qué era? Nah, que no hay nada. Tío, 500 de escudo, vaya mierda. Si te digo cuando tengo con la sirena puede que te asustes. No, si yo tengo 469 ahora mismo de escudo, o sea que tengo menos todavía. Pero luego cuando te llegue a un nivel más, pues me cambiaré por uno mejor. Pero todo necesita un nivel más, todo. Necesitas un nivel 50 para tener 84.000. Luego es que es absurdo las escalas que tienen. Pero es que el juego escala de una forma muy extraña, y tu clon me inquieta un huevo, tío. Es como, eh mira, cuando estabas todavía pasándotelo, ya 10 niveles más que yo de nivel y era como 5 veces más de todo, tío. Es como escala esto, tío, es absurdo. Por cada nivel que subes hay una gran diferencia, tío. Es demasiado. Pero los enemigos finales finales de estos tochos están en el 52. Ya. Lo que pasa es que luego con el DLC subirán 10 niveles más, o sea que... Eso es más. ¿No han aumentado el nivel ya? No, 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 no. Pero pronto iban a meter 10 niveles más de nivel, ¿no? Eso espero, porque si no... Y bueno, con el primer DLC supongo que saquen mapas, ¿no? O la primera expansión típica. Se sabe ya que va a ser como de piratas. ¿Va a ser de piratas? Sí, va a ser como un tesoro pirata que tienes que encontrar. He abierto la puerta, van a ser muchas cosas. Yuhuu, y 37 de vida. Tendría que haberte avisado antes, tal vez. Pero no lo he hecho. No sé qué ha pasado, pero... Creo que ha explotado algo y ha matado algo a la vez. Dios, coge la puta grabación. Ya la cojo yo, eres un low. Ah, vale, que estaba lleno de ácido y bailando. Mira, ¿ves este ingeniero? Cortamos todas las grabaciones por avanzar, macho. Oye, ahora que lo pienso. ¿Miré las opciones y le bajé el sonido a las balas? Porque no, lo recuerdo. Sería una buena idea bajárselo. Sí, ¿no? Nos falta un coso de estos, Zelda. Es que yo creo que al principio hemos pasado muy rápido. Ah, no, vale. Mira, que hay dos. Ah, pero ahí delante había uno, por lo menos. Sí, hay más de diez, ¿eh? Porque yo los cogí todos, todos. Y me sobraron luego un par. ¡Calla! ¡Calla! Ey, he activado una grabación y no sonó nada. Ala, mira que bien escucho la historia de Pandora. No puedo. Creo que decía algo de las sirenas. La grabación que he cogido y no se ha oído. Las sirenas son los padres. Qué va. Macho, ¿por qué me dan tantas putas campers? Que no soy de usar camper, pero las tengo que usar porque, joder, son la polla. No son malas, las han mejorado bastante respecto al uno. No, pero que me están dando campers que son la hostia, pero no suelo usar campers. Pero pistolas me dan de mierda, porque a estas alturas podría tener una pistola que quite a lo mejor lo mismo y sea automática. Maldita sea. Pues te callas que eres Ted Mosby. Pues puede ser. Estoy a un piscajo de subir. ¿Por qué no he subido ya, tío, y me puedo poner más machetas contra el puto jefe? A ver en qué nivel sale, que a lo mejor nos folla. 50. 52. Ojalá. Pero que le den. O no, ha experimentado con Bloodwing y ahora es hiper grande. Si, macho, con el tamaño se han pasado. Es un avión, macho. Puedes hacer aerolínea Bloodwing con eso. 21. Tres niveles más. Bloodwing tiene todos los elementos a su disposición. Juego. No deberías haber sacado la torreta ya. Pues que se me ha ido la pinza, tío. Qué mata. Voy a cogerla antes. Hasta que no baje y le podamos curtir. Hay que esquivarle los ataques. Debilítalo y lo derribaré con un dardo tranquilizante. Voy a ver si hay vida por aquí. Porque estoy así a mitad y no me gusta el de mitad. No. 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 Déjame dispararte ya, estúpido rapajo. Bien, el auto... Ah, vale, no. Que no puedo disparar todavía. Pero el autoataque disparaba más arriba de donde estaba. Han quitado una puta mierda. A ver. Torreta ahora sí que le puedes disparar. Se dirige hacia ti. Ten cuidado. Necesito un arma automática. Esto es una puta mierda. Con armas automáticas me lo follo. Pero con lo que tengo tendré que usar el fusil este que es más malo que un dolor. A ver, pájaro, ven. ¿Dónde coño está? Yo qué sé, pero mi torreta al caso es que... Vale, aquí, aquí está. Macho, no le dispara una hasta que se quede quieto. ¿Qué? Se le puede disparar en todo momento aún. Sí, pero... Le quito nada. Le quito nada. Ahora. Ah. ¿Sabes que nunca se me llegó a poner en el suelo la primera vez que lo maté? No. No. Joder. Porque cambiaba... Porque cuando le quitas cierta cantidad de vida, cambia de elemento. Y entonces se pone a volar otra vez. Pues nunca lo llegué a ver. Oye, me podrías curar. Me podrías revivir. Voy, voy, pero... ¿Puede ahí bichos? Ah. ¡Dios! Ahhhh. Oh dios. Ey, he subido de nivel. Eso es bueno. Es más bueno de lo que piensas. Dime que me puedo cambiar de arma. Oye, porque todavía está en elemento fuego. Se le hemos bajado casi media vida. Tú déjalo. Vale, eléctrico. No le puedo tirar con esta. A no ser que haga eso y me mate. Voy, voy a revivirte. Oh no. No. Estúpido pollo. Me ha mandado a tomar por culo. Ya te he visto. ¿Dónde está el pollo? Oh no. No rambles otra vez. Te he revivido mientras está en medio del aire, pero bueno. Qué más da. No le veo ningún problema. Necesito munición. No yo tampoco. Nos ha venido genial. Deja de matarme, pollo. Tranquilo. Ah, he subido nivel. Ah, hay un pollo. Hay un pollo. Pégale al plon. Es un momento tan bueno como cualquier otro para cambiarme el punto este. Vale, ya está. Vamos, 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 vamos. Escopeta. ¿Dónde está la escopeta esta cheta? ¿Me está disparando? ¿Estoy muerto ya? ¿Me está matando? ¿Me está quitando vida? Sí, sí que me lo está quitando vida. A ver, ahora no hay duda. No me ha dado tiempo a cambiarme de arma. Tengo demasiada broza. Cogía. Tendré que matarlo con esta mierda que tengo. Oh, 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 oh. El ácido, el ácido, el ácido. Buaaah. Buen trabajo. Macho, este jefe, o sea, es que tío, no se ha llegado a quedar en el suelo porque lo mataba en un momento. Y el puto ácido me está jodiendo. Ojo con su ácido. Y ahora es cuando baja y que toñazo se lleva. Que ya se han lanzado misiles? Sí. Ah, los perros de los cojones. ¿Mantas alguno? Sí, sí, sí. Pero si deja de moverse. Ya está. Vale, ya está en el suelo. Lo está haciendo Michael Jackson. ¿Ha visto lo que le quito? ¿Ha visto lo que le quito? ¿Ha visto? Ah, vale, sí. Ahora sí que lo he visto. Te juro que no te dolerá. Bloodwind. Bloodwind, no. Quiero subirme. Míralo a los ojos, Pablo. Es como un vehículo. Míralo. No salen plumas. Pollo. Ya estaba así cuando llegue. Míralo. Menudo camper, chaval. Mira las balas, Pablo. ¿Qué balas? Mira. El suelo. ¿Qué cojones es eso? Un camper. La madre que te parió. Pfff. Vale, ahora me puedo cambiar el puto arma de una vez. A ver, primero el explosivo. Y luego ya comparo a partir de ahí. La mierda de armas. Pipas. A ver, la camper. Nah, son todas pipas bastante malas. Y a ver aquí. Vale, esta camper es buena. Fusil de asalto. Cualquier cosa. Además, a mí las armas T-Diore me encantan. O sea, me gustan bastante. Las T-Diore. Oh, Dios. Tampoco tiene mirilla. Me parece que mi estúpido rifle nuevo. Mi fusil nuevo, quiero decir. Eh, y me falta cambiarme la pistolita. No. Vaya mierda de pistolas me han dado, tío. Yo tengo esta, si te interesa, tú. ¿Cuánto tiene de ataque? Dímelo. Eh, 112. No, la mía tiene 200 y pico, así que nada. Pues es que es lila y de fuego. Nada, nada, nada. Esta pistola es buena. Preferiría una automática, pero esta pistola es buena. Pues aquí hay cuatro para elegir. Ah, ¿sí? Joder, es que ya has entrado y te lo has llevado todo, cabrón. No, tío. No soy ni cabrón. Has abierto todo en un momento. He estado todavía cambiándome de armas porque no he podido en la batalla, macho, de los huevos. Pero está todo expuesto. Ah, puta mierda. Uh. Joder con las Jacobs, macho. Ahora, otra Jacobs para la colección. Payum, 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 payum. Nada más que uso Jacobs, tío. Eso es bueno. Ya, pero preferiría una Hyperion o algo de esto, tío. Que tuviera aunque sea un poco menos de daño, pero velocidad, cholón. Porque la velocidad es buena. ¿Dónde lo he metido? Ah, tenía un violín por aquí para tocarlo en plan sarcástico. No, pues ya está. Un segundo, un segundo. Eh, me falta por hacer algo, ¿no? Yo a ver si hay vida por aquí, porque aún sigo a la mitad. No, solo hay munición. Nah, vámonos de aquí. Miau. Luego cuando ruseas mucho a este jefe, ese en vez de Blow Wind, está claro, te ponen al hijo del Poliyarak. Pero el Poliyarak era uno del primero, ¿no? Sí, por eso es el hijo del Poliyarak. No me acuerdo del uno, la verdad. Y está bastante chetillo, pero bueno, con la sirena lo encierro y lo mato y nunca me da el camper. Es la cuestión. Vamos, que este jefe no me costó una puta mierda. O sea, vamos a hacer misiones secundarias a cholón porque es que no tenemos nivel, no tenemos nada. Coño. El Hidio, ¿por qué sí? Sí. En internet pone que para que te den el arma naranja es una de cada veinte veces o algo así. Y es que lo has hecho veinticinco y no te lo ha dado todavía. Veinticinco no, me lo habéis hecho cuarenta veces. Tu puta madre, tío. Cómo demonios. Ah, pues es que eso es salirte, entrar, salirte, entrar. Uh, esta escopeta. Hola. Atercame un poco más en la boca, si te apetece. Coge el Hidio. Ah, no, es una de solo dos balas le dan por culo a esta escopeta. Sí, macho. Las Jekos molan un montón pero tienen nada. Hex, dispara tan rápido como puedas. Disparo una vez. Sí. Y ya. O sea, no puedo disparar rápido, es una vez. Jabrones. Los fusiles de asalto Jekos son mejores, bastante mejores. A ver, eh... ¿De cuándo se puede subir por aquí? Esta escopeta es más mejor. Tiene cuatro, seguro que gasta... Ah, no, gasta de una en una. Bien. Y es explosiva, lo parece que tarda un siglo en recargar. Vámonos, Juan Pedro. Es que estoy inquietando en el puente. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo coño has llegado? Por aquí, por la ladera. Demasiado complejo. Santuari está arriba del todo. No, estás en un menú, Juan Pedro. Estoy intentando la mierda. Vale, dale. Ah, es verdad, espérate, que tenemos para vender. Voy a venderla ya, que luego se me olvida. Y... sin mirar, con ojos cerrados. Vende... Ah... Esta camper... No, la que tenía era mejor. Espérate, que tengo un escudo aquí mega cheto, el de 1000, que no me lo he puesto todavía. Es que es verdad el escudo, tampoco me lo he puesto. Gracias por recordármelo. Listo. ¿Qué haces en el arbusto? No sé. Oh, tengo 750. ¿750 qué? De escudo. Ah, yo ahora 1000 y pico. Casi el doble de la vida, tío. 1100 y nada. Ay, ya está. Pero es que este absorbe balas y se me llenan a la munición. Pos usar el viaje rápido. Mierda. Joder, he conseguido subirme al mismo palo. ¿Qué haces en el arbusto? Espérate, que puedo usarlo desde aquí arriba también. Ya lo hago yo. Qué parado. Nooooooo, mierda. Pues, no sé, si quieres le entregamos la misión al clap trap y cortamos. Sí, vamos a entregar la misión. ¿Esta misión hay que entregarse al clap trap? Sí. Bueno, no la misión, la actualización, que hemos pillado. No lo entiendo. Y a la próxima vez hacemos misiones secundarias así, hacemos dos o tres guays. ¿Qué actualización? ¿De qué estás hablando? Joder, lo pone ahí y entrega la actualización al clap trap. Ah, es verdad. Es verdad, que todo esto lo hemos hecho para... Lo hemos hecho para... Para mejorar el puto clap trap. ¡Que le den! ¡Ya ha pasado el momento! Manito ya, que el guapo. ¿Quieres un fiesta clap trap? Mira que fiesta. Tú, 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 tú. Coño. ¿Qué pasa? Ah, vale. Sí, es como cuando se hace invisible. Eso es. Tú, tú. Tú, 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 tú. ¡Chocas a cinco! Vamos a chocar 5 Chocar 5 con el hacha El otro día conseguí chocar los 5 Me dieron un logro ¿Del este? Que sí, que sí, me dieron un trofeo de los cojones Joder Que es que hay que apuntar justo ahí al pixel perfecto Si no, no hay huevos a que choque los 5 De verdad, eh Pero se puede, pensaba que no se podía Pensaba que era en plan coña como que le dejas ahí colgando Y dices, ah, que te den por culo Clubtrap Pero no, se le pueden dar los 5, solo tienes que apuntar perfecto Joder Pues Vamos a esta tía Tú, zorra Abrir taquillas, ¿qué? Ah, vale, sí Míralo, estaban blanqueando heridio Joder, la reliquia está cheta, tú ¿Qué reliquia? A ver La de darle las cintas a esta mujer Eh Tiempo de lucha por vivir, salud, segunda oportunidad ¿Te ha dado eso? Sí Pues mira la que me ha dado a mí, tú Eso es una puta mierda Y esta pistola también es una mierda ¿Cuál se vende por más? La reliquia Pues tenemos un ganador Ahí te la soltando el suelo atrás Esto no me ha dado ni de coña, tío A mí me ha dado, esta es buena A mí me ha dado una de estar más tiempo revivido O sea, no, de que aguantar más en el modo segunda oportunidad Eso es un símbolo de la cámara No me he dejado darle, así que no No sé, si me la voy a poner, tío Está bastante guay Sí, pero los objetos raros yo creo que es una estafa, macho Lo de 5% de objetos raros se lo han inventado Nada, eso es para ponértelo luego a cuatro en algún jefe de ocho Y que se acumule y ya está Y hacerle un chat Eso puede ser Eso sí que tiene sentido Tú eres un negro Maldito negro Espérate, que estás haciendo el esto Y yo estoy pasando como de la mierda Pues cógele la nota Que pone Que voy futuro Tajo One world save Vamos a coger todas las misiones Pero estas misiones no las pienso hacer Bueno, alguna habrá que hacerla, pero... No, no, no Pero vamos a hacerlas ¿Sabes que si nos hemos dejado las mejores, macho, por hacer? Nos hemos dejado la de... La de una y puede ayudarnos a atravesar El que está fuera del control correct La de la que nos daba scooter Que teníamos que volver a la zona esta de la nieve ¿Sabes cuál te digo? Ah, vale, sí En la que tenemos que entrar en la cueva esa Y... Y nos hemos dejado muchas de las que molan sin hacer O sea, vamos a hacerlas ahora Cansino Que sí Vale, pues ya no hay más a mirar Busca heridio Busca heridio ¿Por qué no abres todas las cajas para buscar heridio, Juan Pedro? Es verdad Me decepcionas ¿Sabes que el máximo es 99? Sí, 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 lo sé Pero tengo 19 Eh, necesito... Creo que necesito uno más Para comprarme una mejora de estas De las mejores No sé si las tengo desbloqueadas, pero... Eso está mal hecho, macho Se tenía que poder vender heridio por dinero Yo qué sé O al revés Vender cosas y comprar heridio Para empezar Es que tengo... Aunque bueno, no sé Es bueno para explorar más, pero... Sí que se te debería poder vender el heridio Pero es que de otra forma ¿Cuánto dices que tenías? ¿Cuatro millones con la sirena? ¿Para qué coño quieres el dinero también? Ya Es que ya Si es que sobra El dinero y el heridio también sobra Pero bueno Por lo menos se puede usar para entrar Luego lo del GFS secreto El heridio Sí, pero te cuesta cuatro Ya El puto terramorfo Bueno, pues yo ya estoy Voy a... Voy a comprar Voy a mirar el mercado negro Ah, mierda Esto ya lo compré Vale, pues Munición de granadas es bueno Pero es que me quedo sin munición de... De camper por ahora Voy a comprar algo de munición de todo Camper Escopeta Pistola Pistola ya la había comprado Y fusil ya no puedo comprar Mira los scrapi Y... Bueno, nene Vamos a cortar ya Coño, como vuela este traje Lo voy a poner ¿Qué traje? El que me acaban de desbloquear por rango de cabronazo Así en verdecico Yo no sé si tengo... No me he fijado De hecho, míralo Me han desbloqueado la hierba más verde O algo por el estilo Oye, ¿te he soltado el modificador ese al final? Eh... Sí, no ¿Te lo he vuelto a soltar? Es que no recuerdo haberlo soltado Si te digo la verdad Ah, entonces es el mismo verde que te anda o... ¿Qué manda a mí? Sí, es el mismo traje verde Pero no me lo he puesto al final Yo sí, macho El mío Ah, sí, sí Mira, pero el mío... Es que el modificador que me ha soltado a mí es una puta mierda Pero bueno Que nada Bueno, vamos a cortar ya Y no contaremos el próximo día Pero vamos a hacer misiones secundarias Porque esto nos ha costado mucho más de lo que debería habernos costado Sí, un poquillo, sí Pero bueno, las misiones secundarias también molan Que sacan los enemigos con tres niveles más No me gusta Vamos a hacer las misiones secundarias Pero de las que teníamos que haber hecho antes O sea, las que íbamos a haber hecho hoy Pero luego se me ha ido la olla Y hemos hecho la historia Pero es que hay que hacer un par de misiones Porque si no es que te joden la vida, macho Vamos a hacer que seas el Guntherker y seas la hostia, macho Porque el puto Guntherker me cago en la hostia Para curarse la vida en la hostia Es lo mejor Bueno, venga Nos vemos el próximo día entonces Cortamos ya Hasta luego Hasta luego